...importantes del día de hoy, con dos comentarios un poco más personales. Uno que tiene que ver con la universidad y otro que tiene que ver con Israel. Así que espero que me dé el tiempo. Bueno, ayer se anunció que otra noticia relevante, no tanto como esta, pero importante, respecto de que el gobierno busque incorporar un porcentaje de capital privado a la compañía estatal ARSAT, un 49%. Ojalá ocurra, es una buena idea la de, me parece a mí, la de sacar a la bolsa porcentajes de acciones de compañías públicas, ¿no? Sin duda, sin duda. Habrá que ver si hay compradores, pero es una iniciativa interesante. Esto es un tema menor, pero es genial, que es el tema de las famosas estampillas y otros trámites delirantes respecto de cómo se importa en la Argentina las importaciones, que eran estampilladas, ¿no? Sin duda, la mitad eran truchas, ¿no? Hay que decir también, la mitad de las estampillas eran truchas. Y a otras exigencias aduaneras que generaban sobrecostos. Esto ha sido o será prontamente eliminado. Y también es noticia el hecho de que los intendentes se resisten con independencia del debate que Gulli planteó respecto al tema del Banco Nación, a no incluir en las facturas de Edenor, Edesur y otras empresas de servicios públicos, impuestos y tasas municipales, ¿no? Lo cual está pésimo, ¿no? Porque me parece que los intendentes tienen que cobrar a sus vecinos lo que corresponda a los vecinos sin intervenir en las facturas de servicios públicos. Es como ir al supermercado, ¿eh? Claro, claro. Y que en la boleta del supermercado te cobren una tasa por el alumbrado de la avenida Perón, ¿no? Y al mismo tiempo, Marcelo... La avenida Yrigoyen, como se llaman todas, la avenida del Conurbano. Y al mismo tiempo, las empresas también le tienen que cobrar a los municipios el alumbrado público y no pasarlo a la cuenta de cada uno de los vecinos, digo. Exactamente. Bueno, nos quedó para después este dato bastante tremendo que dio esta mañana el diario Clarín, la señora Emilia Bexler, haciendo referencia a la encuesta nacional de nutrición y salud que muestra niveles de desnutrición, pongámoslo así, en tres de cada cuatro menores argentinos en materia de vitaminas, en vitamina D, calcio, omega 3, hierro, etcétera, ¿no? Y otros micronutrientes de agregos. Después lo charlamos, ¿eh? Bueno, y se postergó, o se anunció, mejor dicho, para el día 30 de octubre próximo, un paro de transportes que al momento no cuenta con la adhesión de la UTA, que es el gremio que nuclea a las compañías de colectivos. Está en Europa la vicepresidente Victoria Villarruel, y ayer generó una controversia con España, ¿no? Criticando al gobierno de Pedro Sánchez por cuestiones internas que eventualmente discutibles, como es en este caso, saben que hay en España una eminencia de una amnistía a unos tipos de la ETA, ¿no? Bueno, entonces la señora Sánchez se metió en este asunto a criticar al gobierno español por este tema. Ya la señora Villarruel produjo un estropicio con Francia y otro con Gran Bretaña, ahora con España. Habrá que ver qué países les queda, Europa, ¿no? Alemania, Italia, ¿eh? Y otros para pelearse, ¿eh? Sí, sí, lo significativo es que la recibió el rey, ¿no? La recibió el rey, obviamente, pero bueno... Yo nunca vi que un vicepresidente, en este caso vicepresidenta, intervenga en este nivel en la política internacional, haciendo comentarios críticos y en algunos casos tan despreciativos respecto de países que se supone que pueden ser amigos de la Argentina, ¿no? Pero bueno, es el estilo de la actualidad, ¿no? Pelearse con todo el mundo. Yo no tengo idea de dónde salió esto, pero el gobierno dice confiar en que tiene los votos para destrabar el pliego del muy controvertido juez federal, Ariel Lijo, para ocupar un lugar en la Corte. En el caso de que esto sea cierto, es como un tiro en el pie, ¿no? Porque el gobierno festejará algo que se va a convertir en un inconveniente, como consecuencia, todo el mundo sabe, de las controversias y impugnaciones que hay sobre la nominación del Hijo para ocupar un lugar en la Corte. Dicen que ya hay siete firmas de las nuevas necesarias en la comisión bicameral, que es la que envía luego el pliego de los jueces, al recinto de la Cámara de Senadores. Es este... no sé, Nachito, veremos. Siete, siete se decía que... siempre se dijo que había siete. Yo no sé dónde están las otras dos, pero entiendo que puede ser posible esto, una maniobra de, che, mirá que ya está, ¿eh? ¿Quién se queda afuera? Suban ahora, suban ahora o después paguen consecuencias. Parece un blef. Bueno, capítulo escándalos. Ustedes recuerdan que el expresidente Kirchner tenía un secretario privado que le atendía el teléfono, llamado Daniel Muñoz, que murió hace un tiempo víctima de una enfermedad, de cáncer. Pero en su trabajo como secretario del expresidente Kirchner se ve que juntó algunos ahorros y compró propiedades en el mundo por más de 100 millones de dólares, ¿no? Solamente 75 millones en Estados Unidos, incluyendo departamentos en el famoso edificio del Hotel Plaza, allí en frente al Central Park, y unos 30 millones en terrenos en una isla del Caribe llamado Tarx Ancaicos, que está ahí al norte de las Bahamas, ¿no? ¿Conocés, Willy? No, no, no. Yo conozco poco el Caribe, Marcelo. Bueno, ayer un juez argentino, el juez Julián Ercolini, rechazó el decomiso anticipado de estas cuatro parcelas en estas islas paradisíacas del Caribe, valuasen 30 millones de dólares, ¿no? Con independencia de lo que haya hecho el juez Ercolini y los motivos por los cuales ha actuado de esta manera, ese es un asunto completamente escandaloso, ¿no? ¿Qué te parece? Tan grave como los cuadernos de la corrupción. Que un secretario privado de un expresidente tenga ciento y pico, doscientos millones de dólares en propiedades en el mundo, ¿de dónde lo sacó? Es tremendo, ¿no? Como el señor Muñoz murió, el tema bajó de nivel, ¿no? Pero es un asunto que habría que investigar más a fondo, ¿no? ¿Dónde salió esa plata? ¿Quién se la dio? Porque presumo que como secretario privado no se junta la plata para comprar departamentos en Nueva York y 30 palos verdes en propiedades en Islas del Caribe. Ayer también la señora Yañez, Fabiola Yañez, resolvió no entregar su teléfono celular a la justicia española para ser peritados, ¿no es cierto? Y luego de esto, posteó un enigmático mensaje diciendo, tengo miedo. Punto. Fin, como se dice ahora, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue esta historia. Y también ayer la UIF apeló, por suerte, la resolución de una cámara y de un juez, el juez Kresplak, que le había llenado el camino para que la señora Sofía Klerici, la amiga o, no sé, empleada del señor Isaurralde, blanqueara 600.000 dólares. Que la justicia... Es como que venga... A ver, no hay mucha diferencia con que venga un narco y blanquee un millón de dólares, ¿no? O sea, parece que la cosa tiene un límite, ¿no? Ninguna diferencia. Ninguna, ¿no? Porque esta plata, ¿de dónde proviene? Presumo que del juego, ¿no? En el mejor de los casos, digamos. Claro, en el mejor de los casos. Ayer hubo una serie de operativos allí en un country, en un barrio cerrado que se llama Costa Esmeralda, en Pinamar, donde han detenido a una serie de personajes vinculados al juego clandestino, ¿no? Y les han incautado, creo que 2.500 millones de pesos, ¿no? Gente vinculada a las apuestas ilegales, ¿no? Ahora, las apuestas legales, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Obviamente. Que las apuestas legales corrompen a la política. Entonces, se vuelven legales, ¿no? Pero todo el mundo sabe que, y hago referencia, por supuesto, al caso de la señora Kledici, que gran parte de la política, no estoy incluyendo, por supuesto, al presidente de mi ley, obtiene sus recursos de este, ¿cómo se llama? de este turbio y, ¿cómo se llama este, opaco negocio del juego en la Argentina. Dicho esto, hago un primer comentario sobre el tema universitario. Hoy, finalmente, se va a saber el desenlace del asunto de la ley que ampliaba el financiamiento universitario, luego del presidente de mi ley la vetara, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos sacando cuentas hoy respecto de los votos para efectivamente confirmar en el Congreso el veto del presidente de mi ley o para anularlo, ¿no? Las cuentas que han sacado acá nuestros matemáticos, Willy Cohen y Nachi Tortelli, sugieren que el presidente cuenta con los votos para blindar el veto, para que el veto quede consagrado. Bueno, ahora, a mí me parece que este, con independencia de que el gobierno tenga un éxito con esta historia, y me parece muy bien que, por supuesto, la Argentina observe la cuestión fiscal de manera sistemática, a mí me parece que este debate está atravesado por malentendidos y por prejuicios, ¿no? Y que tiene poco de económico, porque finalmente los recursos sin debate creo que no son muchos. 800 millones de dólares, Marcelo. Bueno, ok. Nada. Bueno, me parece que en primer lugar el gobierno supone que la Universidad de Buenos Aires es un antro de comunistas que le laman la cabeza a los estudiantes, ¿no? Varios voceros del presidente han dicho cosas por el estilo respecto de que finalmente, bueno, ¿cómo que no leen a Murray Rothbard, no es cierto? Y que los muchachos en la facultad tienen el cerebro lavado. También se ha discutido, y esto acá puede haber un poco de razón, de cierta influencia de la política sobre la universidad, sobre todo cuando hablamos del radicalismo, y del papel que juegan ahí el señor Giacobiti y el presidente del radicalismo Martín Lustó, que es una cosa que tampoco está bien. Pero bueno, me parece que acá hay una discusión de orden más política y económica, sobre todo considerando estos dos elementos, que el gobierno cree que Giacobiti y Lustó manejan plata de la política en la universidad, y que hay esta cuestión del lavado del cerebro, de que la izquierda sea apropiado de los estudiantes, ¿no es cierto? Luego hay una, me parece también un temor pánico a una tontería, que es el tema de los dos tercios, porque por supuesto para que el veto sea removido hacen falta dos tercios, y yo presumo que el gobierno debe pensar que si se juntan dos tercios para esto, se los puede juntar para cualquier otra cosa, por ejemplo para llevar a mi ley un juicio político, y eso me resulta un disparate grande como una casa, porque eventualmente no hay dos tercios para cualquier cosa, ¿no? Me parece que en ningún caso habría dos tercios para un disparate de semejante magnitud. Entonces me parece que también acá se mezcla en una especie de malentendido, ¿no? Evitar los dos tercios a como dé lugar, por si las moscas, ¿no? Bueno, y también me parece que hay una cuestión de que el presidente necesita, y esto se lo puedo entender, imponerse en este tema por un problema político, ¿no? A ver quién manda acá, Lustó o Milley, ¿no? O Cristina o Milley. Y yo creo que en el fondo lo que estamos haciendo acá es una especie de ceremonia de tribu, ¿no? Viste cuando se juntan las tribus y le prenden fuego a algo para que ocurra, para que llueva, por ejemplo, o para prenderle fuego a un chivo expiatorio o quemar a una bruja, ¿eh? O sea, estamos haciendo una especie de festejo de un asunto que debiera ser una prioridad nacional. O sea, no puede ser que si hay obstáculos, si hay manejos inapropiados de recursos, eso no se puede resolver para que la universidad tenga los recursos para que la Argentina saca el pozo, ¿eh? Con excepción que creamos como el diputado Venegas Lynch, que los padres pueden evitar que los chicos estudien y mandarlos al taller. Que me pareció de los razonamientos delirantes del gobierno el más delirante de todos ellos, ¿no? El que supone que la educación, bueno, puede ser una cosa obviada y que los padres pueden mandar a los chicos a trabajar en vez de estudiar. Entonces me parece que estamos en presencia de una ceremonia tribal, en la que hoy vamos a prenderle fuego a un chivo expiatorio y la gente y los partidarios y los partidarios del gobierno decían que ganamos, lo vencimos a los tipos que querían, como se llama, descalabrar las cuentas públicas, ¿no? Cuando llegó la verdad, este tema merecía un debate serio, de gente seria, un diálogo entre el señor de la UBA, este doctor Helpi, el secretario de Educación, el presidente Milley, el jefe de gabinete, el ministro de Economía, etcétera, etcétera. Si no, lo que estamos en presencia es una ceremonia tribal, ¿no? De un grupo de gente que se junta, le prende fuego, un chivo expiatorio y festeja haber expiado las influencias de los comunistas. Un disparate. En ningún país del mundo se discute que es genial achicar un presupuesto universitario. A mí me parece un disparate. Lo veo de afuera, con alguna distancia, y digo, bueno, pueden tener razón en cuidar las cuestiones fiscales, por supuesto. Eso se lo entiendo y lo comparto. Pero me parece que estamos en presencia de una cuestión política. A ver quién gana. Si los tipos de la UBA, los comunistas, Lustó, no sé, Cristina Kirchner, vaya a saber quién. El otro día ponía el ministro de Economía el ejemplo de la Universidad de la Madre de la Paz de Mayo. A ver, ministro, ¿no va a comparar la Universidad de Buenos Aires con esa fantochada? ¿No? No, porque en la Universidad de la Madre de la Paz cada uno nos costó 100 millones de pesos. Sí, por supuesto. Eso tiene razón. Ahora, no se puede usar un ejemplo secundario menor de otro gran malentendido argentino que es la Universidad de la Paz de Mayo con las carreras de medicina de la UBA, ¿no? No te atrevas. No se atrevan. Pero por supuesto. Entonces, me da la impresión de que hoy nos hemos vuelto una especie de tribu, ¿no? Nos estamos contando los votos para ganar un disparate que es acortar un presupuesto universitario en un país que necesita, ¿qué? Que los chicos se eduquen. E investigación. Y le vamos a poner aranceles a los extranjeros para que no se les ocurra pisar la avenida Córdoba. Bueno, qué sé yo. Contra las creencias tribales es muy difícil razonar, ¿no es cierto? Así que bueno, este es mi punto de vista. Y quiero terminar contándoles dos asuntos a nivel internacional. El primero tiene que ver con el libro de Bob Woodward, el segundo tiene que ver con Israel, con un episodio que está ocurriendo que es muy grave y que está pasando desapercibido. Y que ayer tuvo una víctima en la señora Pilar Rahola. Bueno, acaba de aparecer varios adelantos de un libro muy brutal llamado War, que es guerra, ¿no? Cuyo autor es el legendario periodista Bob Woodward, uno de los investigadores del caso Water. Woodward se ha vuelto una celebridad, vale 100 mil dólares una conferencia de Woodward, para que ustedes tengan noción de la magnitud que tomó el tipo que tiene ya ochenta y pico de años, ¿no? Entonces él escribió un libro donde investigó durante mucho tiempo y revela conversaciones entre los protagonistas del momento, esto es Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Y cuenta cosas tremendas. Cuenta, por ejemplo, que el libro sale el 15 de octubre, lo que yo leí anoche fue un larguísimo anticipo que fue publicado en Estados Unidos por la CNN. Cuenta que en octubre, en septiembre del 22, el gobierno americano estaba convencido de que Putin iba a ser un arma nuclear en Ucrania. Y las conversaciones que se revela a Woodward respecto de entre el gobierno americano y el ruso son escalofriantes entre los ministros de defensa y los presidentes de los países. Segundo, cuenta que las relaciones entre Trump y Vladimir Putin son constantes, incluso después de que Trump fuera presidente, al punto tal que el libro revela cómo Trump le envió en secreto a Vladimir Putin testeos para el COVID. Porque Putin estaba muerto de miedo aparentemente con el COVID y estaba como atacado. Entonces Trump le manda una serie de testeos. Los primeros que salieron, doctor, que fueron de la compañía Abbott. Abbott, sí, que después se discontinuaron porque no eran efectivos. Y que Putin le decía por teléfono a otros, mandámelos pero no digas nada, no le cuentes a nadie. Y Trump le decía no, no me importa nada, yo se lo cuento a todo el mundo. Bueno, salió en el libro. Luego revela detalles muy dramáticos de conversaciones entre Joe Biden, el presidente americano y Benjamín Netanyahu. Tremendas. En donde en un momento Biden lo insulta. Dice este es un hijo de puta, terrible. Tratando de pararlo y de acusarlo en privado por teléfono de no tener una estrategia para combatir a Hamas en su momento cuando comenzó este verdadero desastre. Y así, un libro que va a... Es más, cuenta detalles de la vida de Mohammed Bin Salman, el controvertido príncipe árabe, que tiene una bolsa con teléfonos. Un bolso lleno de teléfonos. Entonces, cuando tiene que llamar a Trump, agarra a uno y dice Trump 45. Entonces, tiene que llamar a otro y dice Biden 72. Tiene un teléfono para cada tipo. Loquísima. Bueno, el libro va a dar mucho que hablar naturalmente y se llama War y va a salir dentro de pocos días. Y me parece que va a ser muy controvertido porque puede complicar las relaciones entre el gobierno norteamericano y el israelí y por supuesto pone sobre la mesa esta cuestión tan complicada entre las relaciones de Trump con Vladimir Putin. El tema está publicado hoy en la tapa directamente del Washington Post. Claro, por supuesto. Trump en forma secreta le mandó a Putin test de COVID. Exactamente. Bueno, eso es lo de menos. Bueno, en este contexto por supuesto hay que subrayar este dato que anoche ofreció Nico Viñaski en TN de que la Universidad Nacional de la Plata firmó un acuerdo con Russia Today. Por favor. Una locura. A ver, Russia Today es un medio, yo siempre lo menciono en broma que yo leo todo que leo el Vatican Insider y el Russia Today que por supuesto los leo o los sigo pero claro el Russia Today es un medio de inteligencia rusa está acusado por los norteamericanos de cometer estos tipos de estropelías y de difundir mentiras y demás. ¿Cómo puede ser que una universidad argentina tenga un acuerdo con un medio de inteligencia de Vladimir Putin? Por favor, yo me quedé cuando lo escuché a Nico Viñaski anoche y me quedé de lado porque yo no lo sabía esto y me enteré escupiéndolo a Nico que estaba tan horrorizado como me quedé yo. Viste que hay un pabellón Venezuela en la Universidad de Córdoba también. También, exactamente. Pabellón Hugo Chávez está ahí. Y me voy a tomar un minuto más después de las noticias para hacerles un comentario sobre un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial que es muy grave, muy grave, voy a ser breve, te juro, Ale, después del rotativo, respecto de cómo eran algunas ciudades del mundo y no me refiero a lugares, no me refiero a Beirut, me refiero a Berlín o a Washington, lo complicado que se ha vuelto ser un judío. Se los voy a contar enseguida después del rotativo y termino y no los molesto más por el resto de la mañana. Ya venimos. Donde dicen que...